No es la primera vez que Juntos por el Cambio intenta introducir un cambio como este que se está discutiendo hoy en el Congreso. Estoy hablando de la boleta única de papel. Intentaron obtener dictamen para avanzar con este proyecto que el Frente de Todos rechaza. Hemos escuchado durante la semana los cuestionamientos y de otras fuerzas políticas también. Y también lo rechaza el Gobierno Nacional. Juntos en el tema, nos parece que es una reforma al sistema importante, posible, que se puede implementar. Estamos en un año que no es electoral, con lo cual las decisiones de este tipo se toman en este año para que los ciudadanos sepan con qué se van a encontrar cuando vayan a votar. La mayor complejidad se presenta en Provincia de Buenos Aires por la cantidad de legisladores que hay y el resto de las provincias no tiene ese problema por la cantidad de representantes que trae. Bueno, nosotros hemos sido muy críticos de cómo se está discutiendo esto y hoy se confirma en esta última reunión porque se presenta la boleta única como un tema aislado de todo lo que es el sistema electoral y no han podido responder ninguno de los cuestionamientos que hicimos. Por ejemplo, cómo van a hacer con la boleta única papel en la provincia de Buenos Aires donde ha llegado a haber 25 listas en un aspaso. Los modelos que ponen, el modelo de Córdoba y todo lo que se ha escuchado acá, no tienen paso. La oposición logró 58 firmas con respecto al tema de la boleta única. ¿Qué opinión tienen al respecto y cuál va a ser la posición del Frente de Buenos Aires? Que no hubo debate, ¿no? Porque realmente vinimos a este plenario de las comisiones emplazados, ¿te acordás? Por un recinto en la última sesión que tuvimos. Tuvimos dos reuniones informativas con aportes muy valiosos, a favor y en contra del proyecto de la boleta única. En ningún momento pudimos analizar ni poder discutir entre nosotros los diputados los distintos aportes. No pudimos discutir los distintos proyectos, no pudimos discutir la experiencia santafesina, la experiencia cordobesa. Acá hay un espacio político que junto por el cambio que ya está en reloj electoral. Por eso la ley de boleta única. Por eso la intención de buscar un tema que aglutine distintos sectores de la oposición y que ellos puedan demostrar, entre comillas, un triunfo.